¡Ay, ay, ay! ¡Ay! 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 Como dato, diré que las semifinales se realizarán este año el 10 y el 11 de febrero en la Casa del Folclore de La Palma, que es el lugar habitualmente donde se suelen celebrar las semifinales desde su primera edición, si no me equivoco, y la final del concurso será el sábado 18 de marzo en la Iglesia de Santa María de Gracia. Todas las sesiones comenzarán a las 9 de la noche y, como dato, también resaltar la cuestión de los premios. El primer premio para este año, si no me equivoco, se ha incrementado la cuantía y está dotado con 3.000 euros y trofeos realizados por el Custol Fernando Sainz de Lorrieta, que ahora nos hablará un poquito más sobre el premio. El segundo premio dotado con 1.500 euros y trofeos de la agrupación Nuestro Padre Jesús Nazareno. El tercer premio dotado con 800 euros e imagen de la piedad de la agrupación de la Santísima Virgen de la Piedad. Y también, por último, un accessit dotado con 500 euros y placa de la agrupación de portapasos de la Virgen de la Dolorsa. Es importante también resaltar que es lo que, en definitiva, también le da prestigio a los concursos, no solamente la calidad de los concursantes, sino también el jurado. El jurado este año está compuesto por, como presidenta con Raquel Cantero Díaz, cantaora, funcionaria del Cuerpo de Profesores de Música y Artes Escénicas en el Conservatorio Profesional de Música de Cartagena. Una gran cantaora, por cierto. También don Antonio Barra Pujante, periodista y crítico de flamenco y profesor de la Universidad de Murcia. Por otro lado, Antonio Ayala Paredes, el Rampa, cantador cartagenero y ganador de la codiciada lámpara minera del Festival Internacional del Cantor de las Minas de la Unión. Vamos a tener también a Francisco Cayuela, flamencólogo, y por último, a Andrés Patón, también flamencólogo. Para terminar, bueno, qué duda cabe que desde el Ayuntamiento seguiremos apostando por este centamen, fundamentalmente por tres motivos. En primer lugar, por ser un centamen que vela por el cuidado del cante hecho oración, la saeta flamenca muy vinculada a nuestra tierra, a nuestra Semana Santa. En segundo lugar, un centamen que, bueno, como todos saben, ya forma parte de nuestra agenda cultural de la ciudad, como una cita querida y apoyada por los amantes de la Semana Santa y, en concreto, por el flamenco. Lo que también quiero participar es que este es un proyecto que surge de la Agrupación de Portapasos de la Piedad y de la Agrupación de la Piedad, pero conforme han ido pasando los años se han incorporado otras agrupaciones como nuestro padre Jesús Nazareno, la Virgen de la Soledad, la Agrupación de Portapasos de la Dolorosa y la Agrupación de la Verónica y la Cofradía, que también está haciendo como ente que nos aglutina a todos un gran esfuerzo. Agradecer a todos esta participación y, aunque ahora van a intervenir, lógicamente, a otros dos portapasos cartageneros, como son Fernando Saiz y Lorrieta y Pedro Diego Pérez Casanova, que nos dan lustre a este concurso con sus magníficas aportaciones artísticas al concurso de SAETAS. Vengo con el encargo de mi consejero, Marcos Ortuño, de expresar el apoyo firme que tiene la Consejería de Cultura a este concurso, que ya es tradición y es un orgullo para todos los cartageneros. Y lo dice un californio, ¿eh? Cuidado. Así es que, pues nada, decirte, concejal, que puedes contar con la Dirección General en todo lo que tenga que ver con Cartagena, que, como te decía hace un momento, en particular tengo que decir que no hay localidad de la región a la que se le dedique más tiempo y esfuerzo en la Dirección General. Que no es ninguna casualidad, sino porque es que se da la circunstancia de que somos la ciudad donde hay más patrimonio de toda la región de Murcia y, como dijo el consejero, es la capital cultural de la comunidad autónoma. Bueno, simplemente decir del cartel, el cartel no creo que requiera explicación, sino mal andaríamos. Un año más, gracias por confiar en mí y hacer que recaiga sobre mí la responsabilidad de representar un certamen tan digno, dándole vuelta este año nuevamente a ver qué elementos podríamos poner ahí en juego, que no hubiesen sido ya utilizados con anterioridad, pues se me ocurrió de algunas veces que he estado en la salida, en la Iglesia de Santa María, ahí empiezo a dar vuelta y a ver, y me llamó mucho la atención la campana, que de alguna manera está ahí en el trono y es la que marca las paradas, los arranques, los inicios, o sea que la campana manda mucho y simplemente eso. El trofeo es más o menos el mismo concepto de los últimos cuatro años, porque los que recuerden los primeros era la sombra de un cantador con la Virgen de la Piedad, pero cuando se empezó a incorporar la imagen de la mujer como cantadora, y de hecho muchas de las ganadoras eran mujeres, tuvimos que pasar a una imagen que fuera unisex, como se dice ahora, y pasamos a esa imagen que simboliza lo que es la vara que los portapasos nos une con la Virgen, con la Piedad. Y entonces está una barra de hierro potente, que es esa simbología de esa fortaleza de la vara para sujetar a ese conjunto escultórico, con esas notas musicales que van elevándose y como final el corazón de la Virgen de la Piedad, que es el que, diríamos, simboliza esa imagen de toda la Virgen de la Piedad. Como innovación este año, en vista de que ya se ha consolidado como trofeo esta imagen, aunque voy cambiándolo cada año porque lo sueldo en cada sitio y para que tenga ese carácter de singularidad, en vez de hacerlo en el plasma de mano que daba una de esas imágenes, aunque tenía su impronta de hecho más personal, pero lo he vectorizado y lo he podido hacer en láser para que tenga más perfección todavía ese escudo de la piedad. Pero básicamente el mismo que veíais, solo que el otro tenía ciertas imperfecciones porque se hacía a mano, pieza a pieza. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!